El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló este jueves a un grupo de presos políticos que fueron trasladados a sus domicilios en patrullas policiales. Confidencial confirmó la excarcelación de al menos seis presos políticos, que son Catherine Martínez de Managua, Lester Renato Ruiz de Carazo, Owen Ramsés Marín y Víctor Pérez de Masaya, Mayela Cruz de Madrid y Brian Urbina de Managua. Catherine Martínez fue capturada por la policía el 20 de noviembre de 2019 en su casa de habitación, en el barrio 8 de Marzo, en Managua. La dictadura la acusó de tráfico de drogas y crimen organizado. Ahí en el chipote tuve tres días enferma, no me atendieron y hasta que ya me dieron medio grave, pues me llevaron y me dieron mi pastilla. De ahí ya no tuve ningún problema pues con ellos me trasladaron a La Esperanza y normal, solo que me cancelaron mis actividades, me cancelaron ni ir a botar basura de mi limpieza, ni ir a dar una simple agua. Me tenían prácticamente ahogada, solo me dejaron ir a Patio Sol y con mi uniforme. Según los excarcelados políticos, las autoridades del penitenciario les hicieron firmar una carta de presunta libertad, pero los abogados de los reos políticos no han sido notificados del cambio de régimen carcelario. Estamos nosotros todavía esperando recibir alguna notificación judicial para conocer efectivamente si existe una causa legal por la cual hayan sido excarcelados. Al margen de la excarcelación de estos reos políticos, la dictadura informó la liberación de mil presos comunes que recibieron el beneficio legal de convivencia familiar. La última excarcelación de reos de conciencia que realizó el régimen orteguista fue el 30 de diciembre de 2019. En esa ocasión salieron de las cárceles 91 presos políticos, entre ellos los integrantes de la llamada Banda de los Aguadores. Los excarcelados políticos Pedro Gutiérrez y Walter Juárez fueron declarados no culpables por la falta de evidencia a los cargos que le imputaban, de robo agravado y secuestro simple. Gutiérrez y Juárez estuvieron presos durante 17 meses por participar en la protesta cívica y se convirtieron en reos de conciencia acusados con delitos comunes. Ambos fueron excarcelados el pasado 30 de diciembre de 2019. El Consejo Superior de la Empresa Privada denunció que las cuatro empresas creadas por el orteguismo para manejar el millonario negocio petrolero en Nicaragua tiene como objetivo evadir impuestos y crear una competencia desleal. El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, afirmó que la ley creadora de dichas empresas establece que estas son inembargables y están exentas de todo tipo de tributos, tasas, cánones, derechos y regalías contemplados en la legislación nacional, sean ordinarios, especiales, nacionales, municipales o de cualquier otro tipo. Las exenciones de las nuevas empresas fueron aprobadas por los diputados sandinistas la mañana de este martes, después de que el proyecto de ley haya sido enviado con orden de trámite de urgencia por parte de la pareja dictatorial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió que en Nicaragua se vive una práctica estatal permanente de detenciones arbitrarias contra opositores al régimen de Daniel Ortega, en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018. La CIDH llamó al Estado de Nicaragua a respetar la libertad personal, el debido proceso, especialmente garantizar la integridad, salud y la vida de personas bajo custodia y promover la pronta liberación de todos los reos de conciencia. Este jueves se publicó en el sitio web de Confidencial la cuarta y última entrega del especial sobre las migraciones nicaragüenses a Costa Rica. En esta entrega les presentamos la histórica relación de unión y rechazo entre nicas y ticos, la convivencia de larga data formadora de familias binacionales y amistades, pero donde también hay discriminación y xenofobia. Les invitamos a leer el reportaje en www.confidencial.com.ni. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.